Perdone mi ignorancia, pero yo voy a llamar inmediatamente a nuestra enfermera, Marcela Morales, a ver si nos puede contar un poco más de esta enfermedad, porque yo personalmente, y lo reconozco con toda un lado, no tenía idea que una artritis podía causar a esta edad, a los 47 años, una persona estuviera postrada durante tantos años de su vida, imposibilitada de poder ser autovalente, ¿no? O sea, ninguna necesidad, por básica que sea, ella lo puede realizar. Sí, porque más encima ella tiene diabetes. Marcela, bienvenida. Tú sabías de esta historia de esta señora. Explícanos un poco, ¿qué es esto de la artritis reumatoide y cómo puede llegar a dejar a una persona en estas condiciones? Bueno, la artritis reumatoide que se le diagnosticó a la señora María fue aproximadamente cuando ella tenía 18 años. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene larga edad en ella y que no ha tenido una buena adherencia en los tratamientos, desde sus inicios. Marcela, pero uno tiende a pensar que estas enfermedades artritis no las relaciona con la edad. ¿Cómo puede darse a una persona de 18 años una enfermedad así y menor también podría ser? Por supuesto que sí. Existen diferentes tipos de artritis y enfermedades reumatológicas. La artritis que ella presenta es una artritis de inicio precoz. Existen además niños que pueden presentarla que se denomina o que se llama artritis juvenil. Que no es el caso porque ella no presentó alteraciones dentro de su crecimiento y dentro de su desarrollo en las etapas tempranas. La artritis que ella presenta solamente es una artritis común que no tuvo tratamiento adecuado y que por lo tanto tuvo las consecuencias que actualmente ella está sobrellevando. ¿Cuáles son los síntomas? Si yo estoy en la casa, ¿cuál es la luz de alerta que ella no consideró? ¿Cuáles son los síntomas que ella no tomó en cuenta o que no la asustaron lo suficiente? Mira, es como difícil de ver el tema de la historia. Yo creo que ella nunca se preocupó mucho, no vio la gravedad del asunto. El caso de las artritis son problemas inflamatorios de todas las articulaciones. O sea, eso cuando me duelen los dedos, las rodillas. Principalmente de las articulaciones más pequeñas, de los dedos de las manos, de los dedos de los pies. Y de a poco se va centralizando el dolor hacia las articulaciones de los codos, de los hombros. ¿Esto no es genético? Tiene una predisposición genética, tiene una predisposición hereditaria y es de tipo autoinmune. Por lo tanto, es tu propio cuerpo el que empieza a provocar estas inflamaciones y destrucción de todo el tejido. Del tejido articular, del cartílago, de tendones también y del propio hueso. O sea, a este nivel de avance, ¿cómo tiene la hermana? A este nivel es irreversible. Por eso decía, desde los 18 años que ella presenta la enfermedad, ella después de unos 15 o 20 años empezó a tener un poco de preocupación con respecto al tema porque le empezó a generar una discapacidad progresiva, lenta y nunca recibió tratamiento. Si ese es el tema, lo que trasciende de todo el caso. ¿Usted sabía eso? ¿Pero sabían el diagnóstico y no seguían los tratamientos o nunca lo tuvieron? Yo la tuve tres años, casi los tres años, conmigo. Yo en ese laxo me operé, mi sobrino se la llevó. Me dijo, yo me hago cargo de mi mamá para que usted se opere, todo lo que pasó, ya. Pero ahí ya estábamos con un nivel avanzado de la enfermedad. Claro, ella, yo le veía médico, tenía médico, tenía... ¿Cuándo empezaron con el problema de que algo le está pasando, no se siente bien, vamos al médico? ¿Hace cuántos años atrás? No sé, pues ella con más o menos, no sé, como los veintitantos más o menos. Ella empezó a tener dolor en sus manos. Así empezó. Y ahí no los tomó en cuenta, siguió nomás. Que lo que pasó, que cuando estaba conmigo yo le veía médico, le veía doctor, su control ardía, igual mi hermana por ahí, por otro lado me ayudaban, qué sé yo, ya. El hijo un día me dijo, yo me la voy a llevar. Pero Víctor, ¿tú sabías lo que iba ahí? Sí, ya. Yo me la voy a llevar. Voy a arrendar una casa con mi pareja, con ella, y me voy a llevar a mi mamá para que así usted, no sé, tenga su vida. Porque yo igual tengo una vida. Ya. Ya en eso quedamos de acuerdo. Ya. Yo estaba con el Víctor, mi sobrino Víctor, le toca médico a tu mamá. No lo he llevado médico. Ya. Perdieron todos los contactos del médico, todos los papeles del médico. Eso es lo que pasa. Lo que cuenta su hermana es la... son los últimos diez años. La historia de los últimos diez años tiene 48 años, o sea, ya son 30 años que presenta la enfermedad. Y son las consecuencias de la despreocupación que ella tuvo. A lo mejor en esas etapas iniciales, porque yo no tuve la oportunidad de conversar con ella, nunca tuvo grandes molestias y pudo llevar su vida igual, sin ningún tipo de tratamiento. Con los dolores articulares, a lo mejor solamente se iniciaron en sus manos o en sus pies, y posterior a los 15 o 20 años de desarrollo de la enfermedad, empezó con las molestias más grandes. Ya, pero es una enfermedad silenciosa. O sea, tú partes con un poco de incapacidad funcional, te cuesta agarrar objetos, te cuesta poder realizar tus actividades diarias, pero pueden manejarse perfectamente con terapia farmacológica como terapia no farmacológica. Y no fue así. Mira, nosotros fuimos a ver a la señora Carolina Salinas, que es la periodista de este caso, la visitó. Y quiero que nos acompañes, Marcela, a verlo para que nos vayas constando después y vayamos analizando cuáles son las dificultades propias de esta enfermedad. Buenas tardes, Carmen Gloria. Nos trasladamos hasta Rancagua para ver la situación en la que vive Carolina y su suegra, la señora María. ¿Cómo estás, señora María? Permiso. ¿Usted cuánto tiempo lleva así? Como que no lleva más. ¿Y las manitos así desde hace cuánto tiempo que las tiene volcaditas o así? Eh, ya no sé, con las manos, por favor. ¿Te empezó primero en las manos y después en las pie? Sí, en las manos primero en las pie. ¿Y qué piensas tú ahora estás viviendo con el Víctor, con la Carolina? ¿Qué piensas de quién adelante querés estar con ellos? No sé, porque yo no estaba pensando en él, para no molestar más. Él vive pa' una, él vive pa' una, sí, lo mejor. Yo sé que es un sacrificio con mí. Es que mi hermana no quiere hacer nada de mí, pues. ¿Te gustaría que te vinieran a ver tu hermana? Sí, pero no quieren nada conmigo, sí, vienen a ser una salva. ¿Te gustaría que ellos estuvieran contigo, te ayudaran? Sí, porque me apoyaron, te ayudaron, no quieren nada conmigo. Dicen que yo soy un gastón. Yo a lo mejor igual podía salir, yo soy joven, pero... Igual no me arrepiento de cuidarla. Pero sí me ha cambiado hasta la vida, porque... Igual es una gran responsabilidad. Cuando ella está enferma, es que tengo que yo... Andar prácticamente rogando a alguien para que la pueda venir a cuidar, porque cualquiera no cuida a una persona así. He pensado hasta separarme, pero por ella no lo hago, porque igual no es muy bien la vida que llevamos así, porque así no se puede vivir. Impactante. Es impactante sobre todo por la edad que ella tiene, porque es una persona que todavía está en la plenitud de su vida. Tiene casi dos años menos que yo. Exacto. Es una persona muy joven, pero que ya está muy, muy, muy deteriorada. La dificultad que ella presenta al hablar, ¿también te la produce la artritis? Sí. También la produce la artritis. Es una de las sintomatologías más tardías, porque lo que primero ocurre es que toda la movilidad o la capacidad funcional que tienen las personas en sus extremidades son las que se deterioran primero y posteriormente se centraliza a la columna, a las caderas. Y eso tú dijiste que era degenerativo, o sea, ¿esto va avanzando en el tiempo? Esto solo va avanzando, no existe un retroceso. ¿Y en el estado? Pero sí puede haber una detención del estado inflamatorio, ¿ya? Y eso solamente se puede realizar con tratamiento farmacológico. ¿Y ella lo recibe hoy día? No. ¿Está sin tratamiento? Yo fui al consultorio, la vinieron a ver, la estuvieron viniendo a ver un tiempo como programa postrado, y después no vinieron más ellos. Y a mí igual se me hace complicado salir, porque yo no tengo tiempo para nada, casi en la casa. Y para poder volver, que la vuelvan a ver... ¿Y nunca pidieron ayuda, llamaron a estas hermanas, a estas tres hermanas? Sí, de hecho la única que me ha ayudado ha sido ella. ¿Hace cuánto que no ve a su hermana usted? ¿A quién no? Ah, usted la está viendo de forma continua. Marcela, cerrando tu intervención, aquí entonces lo que tú recomendarías es que evidentemente existe una supervigilancia y un control médico constante de esta señora, ¿no? Mira, lamentablemente en esta situación, yo ya la había conversado acá con las personas presentes, ella ya ingresó a un programa de postrado, y por lo tanto solamente quedan cuidados y medidas de forma paliativa. Ya el proceso de enfermedad ya se desarrolló en ella, tuvo su fase inicial que no hubo ningún tipo de tratamiento, tuvo una fase tardía que tampoco lo recibió. Y por lo tanto solamente queda realizar los cuidados básicos de ella. ¿Cuál es la expectativa de vida de una persona en esta circunstancia? La expectativa de vida, generalmente una persona que tiene un buen manejo, que logra tener un buen control médico, se reduce entre 3 a 5, entre 3 y 7 años de lo que uno espera de que la persona muera, fallezca. En el caso de las personas que tienen este estado severo de la enfermedad, que es aproximadamente afectada al 10% de la población de esta manera, se reduce entre 15 y 20 años. O sea, siempre en medio...